igual aqui estan okay hay gente hay gente hay tanque hay tanque hay tanque mames corren 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 todos los tengo seq4s si tienes seq4s vale la otra lo distraemos la distraemos toma corre aaaay corre que es eso que porquería este juego esta muerto ay no ayuda ay no seque creo que es creyendo creyendo buenisima ufff ufff